Que nuestra vida es un mar agitado, y Jesús parece no enterarse de nada, y nos sentimos solos, perdidos, y parece que no hay salida a nuestros problemas, entonces debemos clamar a Jesús, para sentir su presencia en medio nuestro, porque somos hombres de poca fe, Él nos responderá, no tengan miedo, increpara el mar de nuestras angustias, y sobrevendrá la bonanza, calmará las tempestades, y todas nuestras tormentas se disiparán, Jesús nos promete un remedio, la confianza, tenemos un Padre en el cielo, Él protege a los pájaros, y conoce nuestros cabellos, uno por uno, Palabra de Dios, para que nuestro Santo Rosario sea agradable a los ojos de Dios, recemos todos juntos el acto de constricción, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa en el ángel,